Hola, buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos Os voy a traer un tag ¿Qué me parecía? Que no sé dónde tengo el inalámbrico y suena, espera, espera Estaré equivocada, me parecía que sonaba el inalámbrico Os voy a hacer un tag de un canal que os voy a empezar a recomendar Que se llama tal y como lo estáis escuchando, ¿vale? Escucha que te diga, es una forma andaluza de hablar, ¿vale? Estos son dos chicos y viven en Huelva Y tienen toda la gracia que Dios les ha dado Más aparte los que ellos han puesto Escucha que te diga, K-U-C-A O-I, perdón, C-H-A Que te diga Y el tag Se llama Soy así Vamos a ello Y vuelve a sonar Yo tengo los aparatos muy fuertes puestos, pero bueno, no sé Nombre Rocío del Carmen Primera pregunta, nombre Paleta preferida Pues una de Bal Que es en beige Así Una de Bal Me gustó Me gusta muchísimo Esa ¿Cuál es tu sueño? Ya lo he comentado muchas veces Que me toque algo a la primitiva Al bono loco A lo que sea Para poder comprar Un hospital Poner la fundación de mi hijo Y ayudar a enfermos como mi hijo Espera, es que no sé O qué pone aquí Es que no sé ¿Qué famoso te casarías? Porque yo entiendo qué famoso te casarías Pero es cosa de mi letra, ¿eh? No tiene nada que ver El tag ¿Con qué famoso me casaría? Con Richard Gare ¿Dónde vives? En Benalmadena Pueblo Málaga Recomienda tres canales Que te guste mucho, mucho Mar No es ciudad para viejas Vicky y Rafa El mundo de Ruiz Enkan y su cosita Llevan cuatro que no Puedo elegir mucho Me gusta todo Marca de maquillaje favorita Yo siempre he tenido una marca de maquillaje Como de comodín Y he tenido siempre muchas cosas De esa marca de maquillaje Y es L'Oreal Yo, para mí Benefit Am Family está muy lejos Tengo ganas de la paleta de chocolate Pero bueno Como no me he podido comprar la La auténtica Pues tampoco me he comprado la de Aliexpress Porque me da pena Y no quiero Vamos Tampoco se puede pasar sin eso, ¿eh? Esperadme que sigo escuchando algo Aclaro, es la calle Ya está Ya está, ya sé lo que estaba escuchando Es la calle Y es un ruido fuerte Es el Con los acrimalines No se escucha Pero Es el hombre que va quitando las hojas Con el Aspirador ese Es eso Pero como una no escucha bien Pues es lo que le pasa Más canales que voy a recomendar Todo Miradme El Pimporrion que tengo De canal favorito Alba Alba Trianera Todos Un té con Manuela Pues todo el Pimporrion La pichada que tengo ahí Son canales favoritos Para mí ¿Cuál es mi apodo? Ninguno Un apodo tenía mi abuelo Mi abuelo Alba Pero era Porque era el maestro Entonces como era profesor Como yo Decía Ahí viene el maestro Y el maestro de aquella época No era el maestro de hoy en día El maestro de aquella época Le pagaban En especie Pobrecillo mío Marca de maquillaje Preferida Ya he dicho L'Oreal Ya le he dicho L'Oreal Después para el pelo Esa de Aussie Que acabáis de ver Y estilo de ropa Pues me gusta Moderna Aunque parezca Que con la gordura No se puede Yo hago lo que puedo Para que se pueda Yo no intento Cerrarme Nada No solo eso Si no intento Que No se Y vamos a las nominaciones El primer nominado Que tiene que estar nominado Es El mundo de Ruiz Mi príncipe de YouTube Que alguien le diga Por favor A este caballero Que haga Este tag Mi príncipe de Mi princesa Para que aumenten Sus tags De YouTube Vicky Rafa Nominado Mi Reina Pero reina Encarni Encarni Su cosita Nominada Y ahora A ver si Esta 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 Me escucha Mar Nominada Cielo Y me pone cara mala Cuando nomino Un beso muy fuerte Si no Es que tenía este tag Por hacer Ah 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 Me ha ido Uy Que tenía este tag Pendiente Un besito muy fuerte Y Si no No vemos Que pase buen día Y Lo de siempre Un dedito para arriba Si os ha gustado Suscribiros Si os gusta Mi canal Y Que más Cositas Compartidlo En redes sociales Y Luego haré un No sé No sé A qué hora Haré un canal Haré un vídeo De Para recomendar Los canales De todo el mundo Y Ya está Y Sed felices Un dedito Suscribiros Que no No Os va A llevar Tanto tiempo Y Sed Muy Muy Felices Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo